Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Pamela López-Tamaya. ¿Estás lista para saber tu peso inicial? Estoy lista. ¿A qué reto te inscribiste? Al Leventa Libre. Bueno, ponme la pata a la báscula. ¿Puedes decir cuál es tu peso inicial? Siento que tendré dos niveles. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pamela López. ¿En qué reto estabas? En el Leventa Libre. ¿Qué te pareció el reto? ¿Qué te pareció el reto? ¿No te va a oblar la pata de la fe? ¿Sí te puedes subir, por favor, a la báscula? ¿Cuánto fue? 747.9.